¡Suscríbete al canal! Tus cuidados y abrazos me llenaban de vida, mamá. Eres mi fuerza, mi compañía, la luz de mi vida, mi inspiración día con día. Eres la fuerza de mi familia, eres la esencia que en mí vivirá. En este camino de la vida solo vi tu valentía. Tus palabras me daban la fuerza que necesitaba, mamá. Eres mi fuerza, mi compañía, la luz de mi vida, mi inspiración día con día. Eres la fuerza de mi familia, eres la esencia que en mí vivirá. Mamá, mi creadora, mi gran amiga, mi gran maestra, mi ejemplo de vida. Mamá, eres mi fuerza, mi compañía, la luz de mi vida, mi inspiración día con día.